Bien, estamos con Leo de Descalibrados, guitarrista y voz de la banda. Bueno, hoy telonearon nada más y nada menos que a Hijos del Oeste. ¿Cómo fue la fecha? A ver, contanos un poquito. Sí, la verdad que estamos muy contentos con lo que se dio hoy. Incambientes mínimos, pero la verdad que la disfrutamos a full. Vinimos a presentar el primer disco, Mi Condena. Bueno, justo presentaron el disco Mi Condena, que ya salió hace un año pico. Bueno, contanos un poquito cómo es este disco Mi Condena y cuáles son los proyectos a futuro. ¿Van a seguir teloneando bandas? Sí, la intención es presentar el disco en todos lados. Estuvimos moviéndonos mucho en toda la zona, en lo que es zona de Oeste, en zona norte, en el Somos Nosotros, Somos de Pilar. Acá en Capital, en todos lados. La verdad que estamos muy contentos con lo que se dio el primer disco. Y bueno, presentando, como te dije, los temas del próximo disco, que si Dios quiere, pronto vamos a empezar a grabar. Bien, el estilo de la banda, como para aquellos que no conocen, bueno, al terminar esta noche te voy anticipando que vamos a pasar un par de temas. Pero contanos un poquito cómo es el estilo de la banda, o sea, con quién se inspiraron, bandas influyentes y el estilo de música. La verdad que tuvimos una influencia bastante variada, tanto a mí como cuando eras muy pibe, empezamos de muy chicos. Y empezamos de, lo que te puedo decir, rock nacional, desde Los Redones hasta La Renga, pasando por un montón de bandas actuales. Y también por bandas extranjeras de, qué te puedo decir, de bandas retro, desde hace un montón de, como si fueran, bueno, los Rolling Stones, viste, todo el mundo te lo debe decir. Pero también Johnny Cash y muchas bandas que, más que nada lo que es country y lo que es rock and roll. ¿Por qué se llama Descalibrado la banda? Y Descalibrado se dio también, como te digo, hace como muchísimos años, desde que éramos muy pibes. Y bueno, era por el término de que escuchábamos mucha música diferente y sonaba, creo que no sonábamos directamente, o sea, era así. La verdad que uno escuchaba La Renga como otro escuchaba Metallica, Pan Rock, era una influencia media rara. Un día salió el término Descalibrados, que estábamos bastante descalibrados supuestamente, y bueno, y quedó. Bueno, las fechas, las próximas fechas de la banda. Las próximas fechas van a estar en la página descalibrados.com.ar Te vamos a tener que cobrar por el chivo, ¿eh? Ah, sí. La verdad, decíla, decíla de vuelta, bien. Bien para aquellos que no notaron, a ver, decíla bien. Muy lento, www.descalibrados.com.ar Ahí van a estar las fechas, seguramente vamos a estar tocando en Pilar, vamos a ver una fecha para toda la gente que estuvo hoy y que llegó tarde porque tuvimos unos inconvenientes. Así que, bueno, va a estar gratuita para todo el mundo que se quiera venir. Hoy tuvimos gente de Formosa, de Chaco, de Corrientes. La verdad que mucha gente de todos lados.